Pero estaba yo en un lugar que hace cuenta estaba ese vidrio y estaba polarizado. Y entonces me paran y me llevan a caminar, me mueven y ya. Y de repente me llevan y me dicen, ¿te reconoció? Le dije, ¿quién me reconoció? Pues el cocinero, la persona que trabaja con unas personas que ya lo mencioné. Y dicen que tú fuiste la que estuve involucrada en el... Y dije, no, no, no me pueden decir esto. ¿Cómo? ¿De qué me hablan? ¿En qué momento? Cuando pasa una cosa así de vidrio, te tienen que poner con varias rubias para que él diga si eso no es. Eso fue la primera irregularidad. Bueno, desde hace mucho que me llevaban a declarar sin un abogado y sin nada y que me preguntaban mil cosas. Y al otro día otra vez me dijeron lo mismo. ¿Te regresaron a tu casa? No, ya me tenía que ir yo sola. O sea, me regresaron a la Procuraduría, me regresé. O sea, pero sí dormiste en tu casa solo ese día. Sí dormí, el otro día. ¿Y no tenías ahí un abogado? ¿Ya nadie que te subiera? No, nunca, nunca, hasta que me llevaban al... Pues es que yo no sabía. Y cuando me hablaban de amparos y que me hablaban de eso y del otro, yo no entendía nada. Yo jamás supe nada de ese tipo de cosas. Y mis papás tampoco, mis papás no tenían idea. Hasta el otro día que ya me llevan otra vez a declarar y veo al famoso Cholo al pelón. Lo veo todo tatuado y grandote y me impuso. La verdad que me dio mucho miedo porque ves a una persona así que nunca has visto y te da miedo. Y entonces lo guardaron en una oficina y llegan y me dicen, ¿no quieres una hamburguesa, una maltea? Y dije, ay, ¿y ahora por qué tanto trato tan bonito? Y me dicen, ay, ¿qué toco? ¿Por qué te puedes estar tan nerviosa con ese señor? ¿Ves cómo sí estás involucrada? Le dije, no puede ser que me digan eso. Sale él con muchas personas y me agarran del brazo, me empiezan a decir de groserías y me dijeron, vámonos. Y ahí fue cuando me meten a patrullas y me llevan al hotel y me arraigan en el hotel sin decirme por qué, qué pasó. Yo no sabía absolutamente nada. Y me dicen, firma. ¿Qué voy a firmar? Y me dicen, es que estás arraigada. O sea, ¿qué es eso? Yo ni siquiera sabía que era un arraigo. Y me dicen, estás arraigada y tienes que firmar. Le dije, yo no te voy a firmar nada. Le hablé a mi mamá, no me quedaba pila, no me quedaba crédito. Y le dije, ma, estoy arraigada. Mi mamá se desmayó y se cortó la llamada. Y a la hora llegó mi papá con mi hermano y pues ya llegaron millones de abogados, ¿no? Ay, ¿y cuánto tiempo estuviste arraigada? Nueve días. ¿Qué pensabas tú en ese momento? O sea, con todas las injusticias que estaban sucediendo. Yo estaba tranquila. Yo lo único que no entendía era el por qué, qué estaba pasando. Obviamente yo ya en ese momento ya tenía un abogado. Un abogado que todavía ni siquiera se había recibido, pero él me dio la seguridad de que él me iba a defender. Mi mamá iba todos los días y me decía, tranquila, no va a pasar nada. Al hotel. Aparte ya estaba segura, al hotel. Aparte ya estaba amparada. Cuando detienen a Mario, un día antes de que me detuvieran a mí para llevarnos al reclusorio, le dije, mamá, ¿qué está pasando? Me dijo, no te preocupes, tú estás amparada y aparte tú no hiciste nada. Y al otro día prendo la tele y dicen, Paola, Durante, se van al reclusorio. La verdad nunca, porque nunca había hecho algo así, ni siquiera se me hubiera ocurrido. Y mi mamá me decía, tranquila, todo va a pasar y ya nos vamos a ir a casa. Y cuando me dicen que ya voy a ir a la casa, yo no voy a firmar nada. Yo tenía un osito en las manos, tenía una gorra y me dicen, quítate la gorra. ¿De qué te tapas? Le dije, yo no me tapo de nada, yo uso gorra, ¿qué tiene de malo? Las chavas me agarran a la fuerza, se me caen los ositos. ¿Dónde estabas en el hotel? En el hotel. Cuando salgo, habían millones de medios. Yo era como de, ¿qué pasa? Y entonces nos llevan en un coche en medio de dos chavas. ¿Tú no veías las noticias en medio? Sí, yo veía las noticias, yo veía todo lo que pasaba. Y ese día nos llevan y el periférico estaba cerrado con camionetas, habían helicópteros, como si estuvieran llevando a las más graves del mundo y la gente me hacía, me veían con cara de qué miedo. ¿Sabes lo que se siente eso? Eso te iba a preguntar, ¿qué se siente? Porque cuando hablan de uno mal, desde una cosa muy sencilla, te sientes triste, la autoestima, ¿qué sentías en ese momento y cómo lo manejaste? Yo me sentía horrible y aparte las chavas me decían, tápate. Le dije, yo no tengo por qué taparme. Yo no hice nada porque iban motos de medios grabándome y yo era como de, no entiendo esto y por qué están cerrando el periférico y por qué hay helicópteros. Y cuando llego al reclutador y estaban todas colgadas de la reja, de, ya llegó, y me jalaban el cabello. Yo dije, ¿qué pasa? No entiendo. Y me llevan a ponerme un uniforme beige, que eran cinco tallas más grandes que yo, y yo me tenía que estar agarrando. Y cuando me meten, me aventaron porque yo no quería entrar y todos me mandaban y me tocaban. O sea, te aventaron a donde, el primer contacto con el reclutador fue que un patio. Es son rejas. Ajá. Es C o C, donde apenas estás como en proceso de, de investigación y psicólogos y psiquiatras, no hay tantas chavas, no es población. Cuando entro, sí, habían muchas y todas así jalándome y queriéndome conocer. ¿Qué te decían? ¿Pero en buena onda o en mala? O sea, una decía, ay, ya llegó la Barbie, ya llegó la güerita, y entonces cuando me meten a la primera estancia, se meten todas. Y me dicen, yo me metí con un cuchillo, yo vi, yo dije, ¿dónde estoy metida? Y de repente se empiezan a reír todas y estás, es broma. ¿Tú crees que eres la única inocente aquí? Todas somos inocentes. Y yo no sabía qué decir, qué opinar. Y en ese momento me dijeron, vamos a hacer un rosario por ti. Tranquila, relájate. Yo no podía relajarme. Yo lo único que quería era ver a mi familia y saber qué estaba pasando. Y me dice, tienes derecho a una llamada. Llamé a la casa. ¿Y te hacen el rosario ellas? Ellas hicieron un rosario. ¿Ahí en ese momento? En ese momento. ¿Y después fue lo de la llamada? Y después fue lo de la llamada. No estaba mi familia, estaba mi hermana y yo, bueno, gritándola así de, sáquenme de aquí. Yo no hice nada. Y mi hermana, todos sabemos que no hiciste nada. Tranquila. Le dije, no, no puedo estar tranquila. ¿Algún día te preguntó tu hermana o tu mamá, alguien así ya en corto, a ver, dime, Paola, si hiciste algo, dímelo a mí o con el abogado al lado. O sea, fue como algún momento de confesión. Jamás, jamás. O sea, ¿nunca hubo ni la mínima duda? No, no, mi familia sabía cómo era yo. Yo era una chava súper tranquila. De hecho, no convivía mucho con la gente. Era súper tranquila. O sea, yo realmente era de mi trabajo a la casa, cuidar a mi hija y era lo único que había. ¿Tenías novio o alguna persona emocionalmente que te sostuviera? Yo salía con el sobrino de Paco. ¿Tú salías con el sobrino de Paco? Sí, yo salía en ese momento. Pero él, en cuanto se enteró de esto, me dio la espalda. Me dio la espalda y no quise saber nada de mí. O sea, que por un lado estabas sin saber qué estaba pasando, con tu familia, sin abogados. Te estaban culpando con la autoestima en el piso y además tronando con la pareja. O sea, porque la pareja te estaba dando la espalda. Sí, y aparte me quedé sin mi niña de cinco años, ¿no? Porque yo tenía, en ese momento yo era una niña y yo, según yo, para defenderla, no quería que me fuera a ver. Me costó seis meses aparte que se dio cuenta ella por los periódicos porque los vio y dijo, ¿esa es mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿No que estaba en un hospital grave? No, sí, tu mamita está en la cárcel. Quiero verla ahorita. Y fue como de, bueno, está bien. Yo estaba tan preocupada que cuando ella llegó me dijo, ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? Se puso a jugar y nunca me preguntó nada y hasta la fecha nunca me ha preguntado nada. Yo estaba preocupada por ella. Y el valor de mi hija de cinco años y el valor de ver a mi mamá sin llorar, enfrentando a la vida, tocando todas las puertas para defender a su hija que sabía que era inocente, eso me volvió fuerte ahí adentro. Obviamente me caí, me caí muchas veces. No pensé en... ¿Sabe en qué? O sea, ¿por qué esto a mí, no? Y me la pasaba llorando, pero las chavas del reclusión me decían, aquí no se llora, aquí te paras, te pones de pie, recoges tu colchón y te pones a hacer algo. Aquí nadie llora, aquí te levantas. A ver, después del rosario, te hacen la llamada. ¿Cómo fue la primera noche? Horrible, horrible. Yo me la pasé llorando. Aparte, era un colchón. ¿Cómo dormías? ¿En dónde dormían? Era un colchón, eran unas literas. Y era un colchón, obviamente, pues yo no tenía ni sábanas, ni cobija, ni nada. Y entonces la piel se me pegaba en el colchón. Yo no paraba de llorar, mis ojos estaban hinchados, el maquillaje todo corrido, los cabellos, así como si me hubiera disfrazado de brujo. Así me vio mi mamá el primer día.